Es el VPH, virus del papiloma. Esa es la que yo creo que aparte de ser la más frecuente, es la que mayor importancia, quizás junto con la clamidia, en la cual tenemos que hacer diagnóstico precoz y tratamiento. Porque como sabemos, el virus del papiloma humano, hay muchos serotipos, hay más de 200 serotipos, pero hay unos que se denominan de altos riesgos y es por el hecho de que están asociados o se han visto en pacientes que desarrollan cáncer de cuello uterino. Sí, la mujer definitivamente tiene más conciencia, se divulga más la información, esa asociación que tiene con el cáncer de cuello, pues a nosotros como mujeres nos mortifica y nos lleva a querer saber si estamos sanas o si tenemos esa infección y si la tenemos, controlarla. En cuanto al hombre, generalmente cuando yo tengo una paciente con VPH, siempre le digo a la paciente que su pareja tiene que ir a un urologo. El urologo los valora y muchas veces ellos no tienen lesiones, porque muchas veces esas lesiones están dentro del canal de la uretra o de vesículas seminales y no son diagnosticadas con facilidad. En general, es algo que yo diría que todos tenemos riesgos. Interrelaciones sexuales se inician ahora más precoces y normalmente ahorita con el tema de la sexualidad, pues somos como más libres, queremos disfrutar más del sexo y en ese tema pues existe mayor número de parejas y muchas veces lo hacen sin protección, que yo diría que es lo que me realmente importa. Si lo confirma con una biose, ya la paciente para ella es una sensación muy fuerte porque le vienen a la mente muchas cosas. Primero cuando me contagie, quien me contagió, me va a tratar un cáncer. Es toda esta serie de cosas que le pasan por la cabeza y el impacto en ese momento es fuerte. O sea, se sienten mal, se sienten deprimidas, se sienten angustiadas. Toda la paciente tiene que hacerse un control anual. Ahora bien, si hay un diagnóstico de VPH, por ejemplo, viene a consulta, se le hace la citoria de la colposcopia, se ve alguna tipia, se hace una biopsia, se determina que hay una lesión por VPH, pues lo primero que hay que hacer es tratar la lesión. El VPH se trata solo cuando hay lesiones, ¿ok? Entonces se destruye esa lesión, el epitelio vuelve a regenerarse con un epitelio sano y luego de hacer el tratamiento, uno le hace el control a los tres meses, luego a los seis meses y si todo está bien, una vez al año, nuevamente. Y el temor que tienen de transmitírselo a otra pareja. Todas me dicen, doctora, ¿quiere decir que yo no voy a poder tener más relaciones sexuales? Doctora, ¿quiere decir que yo siempre voy a estar contagiando a alguien? Sienten como un sentimiento de culpa, ¿vale? Sienten, por un lado, el tema de que ¿quién me contagió? Ese resentimiento quizás sea hacia alguna pareja, pero tienen esa sensación de culpa de que yo puedo enfermar a alguien. Yo creo que eso es más lo que yo noto en las pacientes, más que si me contagio con un, si uso o no uso un preservativo o si, no sé, de cuestiones de relaciones, en realidad yo creo que hay poco, poco mito, poca cosa. Pero sí en el tema de ese sentimiento que ellas adquieren de que si voy a ser una persona que va a dañar a otra. Yo pienso que toda paciente, hablando de la mujer y del hombre igual también, que va a ser, va a comenzar su vida sexual, tiene que entender que no solamente hay un riesgo de embarazo, sino que hay unos riesgos que a veces son más graves que son estas enfermedades de transmisión sexual. Yo pienso que lo primero que tienen que conocer es los métodos anticonceptivos que le permitan, estamos hablando principalmente del preservativo, evitar ese contagio. Dentro de las pacientes que valoro, las que menos lesiones veo y menos alteraciones a nivel ginecológico en cuanto a infecciones son las prostitutas. Las prostitutas se cuidan, es su trabajo y ellas tienen, o sea, sexo seguro, o sea, usan preservativo, son, en eso no pierden un control ginecológico y yo veo peores cueres uterinos en adolescentes y mujeres muy jóvenes que las prostitutas. Entonces yo pienso que toda paciente que va a tener su vida sexual activa, que la puede disfrutar y que la debe disfrutar, tiene que ser responsable. En caso de que, bueno, ocurra una relación que no haya una protección, acudir al ginecólogo, plantearle lo que pasó, uno hace una valoración, hace unas pruebas, determina si hubo un contagio y de esa manera la paciente, pues, toma las medidas oportunas a tiempo.